Hoy hablaremos de un arte urbano conocido por todos como los graffitis. Estas pinturas urbanas que a veces se incomodan y traen locos a vigilantes y policía para interceptarlas y detener a los culpables, vienen de tiempos remotos, aunque parezca que aparecieron por sorpresa en los años 90 en plena expansión de la música hip hop. La realidad es que el arte urbano del graffiti viene del latín. La palabra escaripare en castellano es incidir con el estilete. Estamos hablando, como veis, de la época del imperio romano, donde se garafateaban las paredes con un punzón para reivindicar acciones políticas o insultar al senado. El renor y arte de grafitear las paredes era típico en época romano, pues no solamente se hacían con un punzón, sino que también se usaban piedras quemadas, maderas y corchos para estampar firmas en las paredes. Deferencia de las pinturas encontradas en cuevas de la época prehistórica, que eran para testificar vivencias personales y lo que éstos habían visto, los grafitis romanos fueron los primeros que se hicieron para reivindicar o insultar a líderes políticos. También los hay personales, como graffiti encontrado en Roma, en una letrina romana, donde se puede leer en latín, aquí defecó Marcus. En fin, un arte milenario perseguido a día de hoy judicialmente por culpa de aquellos que se han dedicado a vandalizar con garabatos en forma de grafitis lugares públicos y privados sin ningún tipo de escrúpulo. A día de hoy, es casi imposible encontrar trenes o transportes públicos, como asimismo casas abandonadas o paredes, que no tengan ninguna marca o pinturas absurdas. En cambio, podemos encontrar grafiteros que tienen verdaderas obras de arte y que sus pinturas o grafitis son dignas de estar en un museo y no en la calle. Hay muchos ayuntamientos que incluso los contratan para decorar viejos edificios o marcas comerciales de ropa y bebidas energéticas que han hecho de estos un filón para su publicidad. En fin, unos grafitis que en vez de ser usados como los que fueron creados por el Imperio Romano para declaraciones de amor, reivindicaciones públicas, son usados para vandalizar y destruir pasajes urbanos. Volviendo a Roma, estos grafitis se encontraron en sitios tan poco frecuentes como en cuevas, en las catacumbas o en las ruinas de Pompeya y Herculano. También, en una época intermedia, podemos destacar los grafitis hechos en cuevas por piratas, los que muchos de ellos son iniciales y nombres de marineros que pisaban esa tierra por primera vez y que estaban hechos con carbón o con un trozo de corcho quemado. Quizá los piratas fueron los primeros grafiteros de que estampaban su nombre de forma de graffiti y fueron padres de grafiteros modernos. En fin, una modalidad de expresarse que unos lo ven como vandalismo y otros lo ven como un arte. Nosotros ni julgaremos ni valoraremos, solo explicamos detalle a detalle con la máxima humildad de dónde seguramente viene todo esto en este programa de reportajes cercanos en Curiositats Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!